¡Mario del Norte! ¡Centro y chino de todo el mundo! ¡Que canta! ¡Mario del Norte! ¡Cantro y chino de todo el mundo! 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 ¡Cantro y chino En mi soledad me hace falta tu valor, me hace falta tu amor, pues en fin, me falta todo, pues en fin, me falta todo. ¡Gracias!